Bueno, continuamos ahora con los pica piedra Dejando a un lado lo que es la serie de anime, manga De lo que Sailor Moon nos dedicamos ahorita a hacer un pack de los pica piedra Mi madre se equivoca, Pedro, eres el mejor hombre del mundo ¿Qué tal? Pedro pica piedra Mira Pedro, no es hermosa Xero